Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer más Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde está el sonido? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan, quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios, quieres más Es que nunca te comprenderás A un pobre pibe Esas motos que van a mir Solo el viento te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Y sé que tu corazón Y sé que tu corazón No hay pociones para el amor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Muy lejos del sol Que quema de amor Muy lejos del sol Que quema de amor De la sensación ¡Oh mi lejos del sol Muy lejos del sol Que quema de amor ¡Gracias!